A ver el grito de los chillonados ¡Eso, chillon! ¡Buenas flores, paisanos! ¡Vengan a todos un minuto con todos! ¡A Sanes Norte, Moxaca! ¡Uno, Santiago y Osvaldo! ¡Ya se prendió la luz, mi padre! ¡Ya se prendió el cerro! ¡Zapateres, zapateres, zapateres! ¡Vengan arriba, vengan arriba, mis chillonados! ¡Que se abriste, que brinda los paisanos! ¡Báil, váil, váil, váil! ¡Vengan arriba, vengan arriba, vengan arriba, vengan arriba! ¡No las flores, no las flores, paisanos! RICO, RICO, RICO Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vea Vecidor ¡Mando arriba, mando arriba! ¡El grito de los Chilalos! Muchas gracias! Nos vamos a dejar ahí en las buenas manos de nuestros compañeros músicos la atractiva de tierra caliente compadre 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 ¡Mama arriba, la mano arriba! ¡Eso, eso, chile! ¡Qué chico la pierna, cumple! ¡Qué bonito, qué bonito de esa bandera! ¡Que de las acertiables! ¡Mama arriba, la mano arriba! ¡Ea, ea, ea! ¡De brinquito, de brinquito, de brinquito, papá! ¡Eso, chile! ¡Qué bonito de la chile! ¡Eso, chile! ¡Eso, chile! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Mama la flota y no la flota el paisano! ¡Ese grito, ese grito! ¡Eso, chile! ¡Eso, chile! ¡Eso, chile! ¡Eso, chile! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Qué bonito, qué bonito de la bandera! ¡Muchísimos gracias porque nos acompañaron hoy en esta noche! ¡Mucha, chile! ¡Mucha, chile! ¡Mucha, chile! ¡Mucha, chile! Tienes de que se acabe la bóveda, con baraches, zapatillas, con tres pistas que traigan. Recorriendo el parílico. ¡Los manos arriba, los manos arriba! ¡Los chicos y todos los de MES de noche!